La tipa se cotiza y no me quiere ni mirar Cuando le paso por el lado se me quiere cotizar Es que tu eres un Bélico, 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 bélico Y va a seguir Bélico, 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 bélico Y no me va a mirar Bélico, 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 bélico Cotizate, cotizate Bélico, 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 bélico No te viva la película A la tipa yo le paso por el lado bien burlado Y todavía yo no me he latidao Yo la miro, ella me mira y yo la he boceao Le tiro un beso y ella se me ha cotizado Cuando yo voy lejos, ella me bocea Tu eres un arrancado, tu no caminas como quieras Y como no, si me pediste una nevera Un electrodoméstico no se le da a cualquiera Bélico, 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 bélico Y va a seguir Bélico, 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 bélico Y no me va a mirar Bélico, 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 bélico Cotizate, cotizate Bélico, 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 bélico No te viva la película Yo no quiero un bélico Quiero una mami que meta mano y me diga Papi dime, vamos a desgraciano Negro dime, vamos a cotano Que en la cama meta pile mano y me diga Por favor, papi, meteme Que sea pila de galluas Y que coma pila de fritura Pa' llevarla donde chicha Chicha, chicha Pa' llevarla donde chicha Chicha, chicha Que sea de mi agrado Pa' meterle mano guayabo Y que sepa que por ella yo sacaría hasta mi clavo Y a cero Ella sabe como es que lo hacemos Los tigres bregamos Los secamos y metemos Yo no quiero un bélico Que en la calle me haga pil de chocho Que le doy su pata y le digo No, 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 no Ellas saben que conmigo No, 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 no Es que duro un bélico Bélico, 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 bélico ¿Y va a seguir? Bélico, 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 bélico ¿Y no me va a mirar? Bélico, 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 bélico Cotizate, cotizate Bélico, 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 bélico No te viva la película Hey, volvió la fragancia lover Tu frustración, la que controla Erika Michel Díaz Los que saben de esta vaina Junto con José Luis Cordones Feli Omar Martínez Los fragancitos en la casa El Dicke City El mecánico produce